¿Qué es la intervención de Paola y Gianluca? Me van a venir especialmente bien las intervenciones de Paola y Gianluca de anteriormente a la pausa para poder justo ilustrar algunos de los puntos que voy a hacer. Al final lo que voy a intentar trasladar es el complicado equilibrio que tenemos que mantener para intentar dar respuesta a las necesidades educativas de alumnado con TEA con el actual sistema que tenemos. Funcionalmente ya sabéis que tenemos dos modalidades, por mucho que legalmente estén definidas tres, como la tercera no tiene desarrollo normativo, nos hace que tengamos que mantener realmente un equilibrio complejo en esa respuesta. Os voy a plantear más que respuestas muchas preguntas y espero que con eso podamos ir avanzando hacia algún otro sitio. Al final la comunidad educativa es muy amplia y se construye con todos los elementos de la comunidad. Vamos a abordar un poquito algunas dificultades con las que nos encontramos. En primer lugar los estereotipos sobre el ajuste de la modalidad, las ideas prefijadas que tenemos respecto a la disponibilidad, los recursos y los servicios disponibles en el contexto educativo para dar respuesta a lo alumnado con TEA. Por otro lado, aunque parezca un poco sorprendente a las alturas que estamos, el volumen de estereotipos sobre los propios TEA que también condicionan en gran medida la provisión de recursos educativos, lo cual es también muy significativo. Después comentar un poco sobre ese desajuste entre lo que es la oferta educativa existente y la demanda real y aquí con datos objetivos publicados vamos a poder ver esas diferencias de forma muy clara. Y por último, ver esa respuesta y reajuste que hace el sistema educativo como cualquier otro sistema ante la detección de fallos. Como cualquier proceso de calidad, tiene un proceso de revisión y actualización. Voy a intentar ajustarme muy bien al tiempo. Hasta menos cuarto, ¿verdad, Giuseppe? Si puedo, cinco minutos menos. Perfecto. Uno de los estereotipos más establecidos es que existe una correlación entre la capacidad cognitiva y la modalidad educativa. De tal forma que voy a... A mayor capacidad cognitiva se presuponen menos recursos, ¿vale? Es decir, mayor capacidad cognitiva, una respuesta desde la ordinaria, se presupone que es evidente, ¿no? Es una premisa que no... No le falta cierta razón, pero que tiene una trampa importante. Y es que cuando estamos hablando de una población con discapacidad cognitiva es totalmente cierta y aplicable. Cuando estamos hablando de una población con un trastorno cualitativo del desarrollo ya no es tan válido. Aquí entra la paradoja del desarrollo en dietes de Sierra de las personas con TEA y el perfil de desarrollo disarmónico de cualquier alumno con TEA. ¿Cómo puede ser que un alumno tenga un desarrollo increíble en unas habilidades y que esas habilidades no se pongan en juego en otros ámbitos, áreas o no se generalicen? Bueno, esa es la expresión del autismo por definición. Entonces, bueno, de alguna forma lo ponemos un poco en jaque. La realidad es que es un reduccionismo de la modalidad de educación especial hacia las personas con una mayor discapacidad reconocida en términos cognitivos. A partir de aquí vamos a ir viendo el volumen de rigidez que estos estereotipos introducen en la provisión de recursos, en la derivación y en la respuesta que damos a nuestro alumnado. Lo cierto es que entre las dos modalidades, las hemos nombrado, las ha nombrado nuestro director general esta mañana, tenemos muchas cosas intermedias. Tenemos la ordinaria con apoyos, integración con apoyos específicos, las aulas específicas en centros ordinarios o los preferentes, la combinada, ese caballo blanco que solo hacemos los de especial y no como una modalidad, sino como una transición vital, personal y puntual en un proceso de escolarización. Las aulas estables de educación especial en centros ordinarios, que no son lo mismo que las aulas TEA, y la integración parcial con apoyos que desarrollamos desde los centros de educación especial. Algunos podéis pensar que tengo un sesgo muy grande, porque sí, evidentemente vengo de una entidad específica de TEA que trabaja desde la modalidad especial. Pero lo cierto es que me he sentado en todos estos sillones y habitualmente ahora, de hecho, la mayor parte de mi trabajo está en esta zona de la pantalla. Pero sin duda sí que tenemos una situación que tenemos que abordar y abordar de una forma explícita, reduciendo esa simplificación respecto a las capacidades cognitivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sistema de valoración, generalmente, si tenemos mucha suerte, se valora la capacidad cognitiva. Poco más. Entonces suele ser el condicionante para la determinación de apoyos y derivaciones. No solo la capacidad cognitiva, también tenemos un sesgo y un estereotipo importante respecto a lo que es la edad, la edad cronológica. Y nos pasa igual. Tiene bastante lógica y es bastante real que chicos más pequeñitos tienen más posibilidades de participar de entornos ordinarios a pesar de tener dificultades. Pero no es algo escrito sobre piedra y, de hecho, desde el contexto de la educación especial tenemos la experiencia inversa. Personas con cierta capacidad, pero grandes dificultades a nivel de habilidades adaptativas, llegan a los centros de educación especial, adquieren habilidades, estrategias y destrezas como para poder afrontar con garantías retornar a la educación ordinaria. No es el proceso habitual. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, a los centros específicos no nos suele llegar esta población. Suele ser una población que está abocada al fracaso escolar. Pero cuando nos llega, la tasa de éxito que tenemos en esta derivación hacia una escolarización ordinaria está por encima del 95%. Los procesos de inclusión de especial a ordinaria muy rara vez fracasan. Y no suelen darse en infantil, se suelen dar ya avanzada la primaria cuando hemos conseguido establecer y asentar esas habilidades. Por supuesto que a menor edad, menores contenidos, menor velocidad de los procesos de aprendizaje y exigencia curricular. Y si las personas con las que estamos trabajando, nuestros alumnos, tienen discapacidad intelectual, va a ser un factor a tener en cuenta. Pero, una vez más, no es determinante. El concepto erróneo de, bueno, ahora mientras sea pequeñito, déjale que se aproveche de la ordinaria. Claro, ahí habría que hacer una valoración real de qué es el aprovechamiento. En términos de desarrollo, en términos de adquisición de capacidades y habilidades para la vida futura. O por contra, simplemente estamos asumiendo que a niños pequeños, problemas pequeños. Y eso tiene encaje. Realmente es lo que está prevaleciendo. A día de hoy, el sistema de diversión y valoración en nuestra comunidad y en muchas otras comunidades en nuestro país, está definido. En infantil no se deriva a ningún recurso específico porque no les debemos quitar la posibilidad. Este razonamiento solo aduce un desconocimiento profundo de lo que es un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno del espectro del autismo. Si las personas con TEA aprendiesen por imitación, sin ninguna duda, habríamos hecho una provisión de recursos diferente y la ciencia nos diría que la aproximación para los aprendizajes y el desarrollo de estas personas sería otra a la que abordamos. No solo con esto, que es, en nuestro caso, absolutamente estructural, fruto de nuestro marco legal. Luego tenemos un estereotipo sobre los TEA muy, muy, muy presente y que además, conceptualmente, todavía creo que es más difícil de atajar. Estamos muy satisfechos de que ha habido un cambio conceptual y en el proceso diagnóstico y ya el concepto del espectro del autismo está muy instaurado. Entendemos que hay muchas presentaciones con muchas necesidades diferentes que responden a lo que es el autismo con distintas expresiones. Pero cuando lo trasladamos a una representación visual, como veis, hablamos de un espectro como el espectro de color. Y, claro, al hacerlo horizontal o vertical, pero hacerlo lineal, parece que tenemos un extremo que es muy autista y otro que es poco autista. Y esto también es un gran problema. El diagnóstico o se tiene o no se tiene. Usted no tiene poco cáncer o mucho cáncer o cualquier otro diagnóstico de cualquier tipo. Usted es muy bipolar. Es un poquito bipolar. No, si es bipolar, es bipolar y no pasa nada. Se cumplen unos criterios o no se cumplen. Así es como funcionan los manuales estadísticos de diagnóstico. Define, usted cumple, no cumple. Otra cosa es que, por supuesto, cumpliendo con criterios diagnósticos y estando en el espectro del autismo, es evidente que hay expresiones diferenciales, sin duda. Sin duda. Pero por eso parece que es mucho más ajustado esta otra presentación que deja muy claro ver esa variabilidad en el rendimiento, en muchas habilidades y que además va a explicar mucho mejor también la variabilidad en el funcionamiento, la respuesta y el ajuste de la persona. Esto no es algo normativo, como podéis ver, no está respondiendo a criterios de SM5, pero visualmente es muy claro. Nosotros consideramos que esto es muy a tener en cuenta. Las personas con TEA tienen TEA. Las personas con TEA con alta capacidad tienen TEA. Las personas con TEA con alta capacidad tienen TEA y pueden tener gravísimas dificultades. Uno de los mayores fracasos personales y profesionales en mi caso ha sido una persona con un CI muy superior a 130. Tuvo un desarrollo óptimo dentro del específico. se hizo una derivación errónea, la familia también tomó decisiones que no eran las más positivas y una persona que podía haber tenido un rendimiento espectacular acabó en un fracaso escolar estrepitoso. ¿Esto es determinante en su vida? No, se la han restringido en sus posibilidades de forma muy significativa. Su vida social es inexistente y es una persona en un nivel de aislamiento muy llamativo. Realmente tenemos que abordar la complejidad que tiene un trastorno cualitativo del desarrollo como un trastorno cualitativo. Esa visión horizontal o vertical lineal siempre nos hace verlo en términos cuantitativos y nos hace confundirnos. Todo esto entendemos que obedece un poco a las dificultades de comprensión y antes estábamos hablando de una de las de entre las tres grandes teorías explicativas ya desde hace unos cuantos años ha surgido una cuarta desarrollada por personas con TEA y es la teoría de la doble empatía. Yo tengo TEA. Yo resulto tan difícil de descifrar como ustedes me resultan a mí de descifrar. Es así de sencillo. Si no vamos entendiendo y adaptando esto da igual los cambios que se hagan la respuesta va a ser paradójicamente estereotipada y no vamos a avanzar. Os comentaba a nivel de datos si nos planteamos con una distribución normal bueno sabemos la investigación nos está diciendo tenemos una horquilla muy generosa que no se pone de acuerdo hay muchas variables difícilmente controlables pero sabemos que la horquilla de población con discapacidad intelectual y TEA está entre el 38 y el 50% no es pequeño el porcentaje no es pequeño el estudio de hace poquito que ha publicado la CAE la Confederación del Autismo de España hace explícito que nuestra población está en un 82,7% creo aproximadamente algo menos del 83% 82 y algo escolarizado en modalidad ordinaria bien no me voy a desdecir no me voy a desdecir no voy a decir que porque el 50% tenga discapacidad intelectual debe estar en especial antes he dicho lo contrario ¿verdad? no voy a decir eso pero lo cierto es que los dos claros indicadores de prognosis para las personas con TEA los más relevantes son la capacidad cognitiva y la comunicación verbal anda mira es que resulta que tenemos entre un 25 y un 30% de personas no verbales pero a eso se le añade entre un 40 y un 45 con graves problemas de comunicación y lenguaje estamos hablando de un 70% un 70% que tiene en gran medida problemas a nivel de desarrollo cognitivo y de acceso ¿acceso a qué? acceso al aprendizaje porque últimas noticias en los coles se estudia con lenguaje escrito y verbal y el ritmo es rápido y si usted tiene problemas de comunicación es un complejo escenario que se plantea entonces ahora empezamos a ver que tiene su complicación pero si esto lo que relacionamos con las cifras que tenéis a la derecha son las del año pasado nuestro director general ya lo ha planteado vamos a ir por encima de 4.000 plazas en modalidad ordinaria en aula TEA esto es una buena noticia no me vais a escuchar decir lo contrario el problemilla es que las de abajo siendo muy generosos tenemos 500 plazas de las que 312 312 son en centros específicos para alumnado con TEA ahí igual se nos ha ido la mano en la proporción porque es que aunque no hagamos ese sesgo y no refrendemos ese estereotipo de discapacidad intelectual para modalidad especial tengamos en cuenta claro que es que el 70 se nos queda por aquí claro a ver las aulas TEA sabemos que tienen un rendimiento óptimo para un perfil claro de persona lo primero sería la presencia de un lenguaje y unas habilidades de comunicación funcionales esto básico la capacidad cognitiva pasa a un segundo lugar con diferencia pero la comunicación y el lenguaje es crítico todos los que hemos hecho procesos de inclusión y hemos trabajado con chicos con TEA en ordinaria cuando es sin lenguaje son cosas muy puntuales son experiencias positivas son muy reforzantes pero son puntuales no tiene recorrido entonces si estamos hablando de que tenemos aproximadamente un 30% quiere decir que tenemos aquí una burbujita que es lo que tendríamos una orientación óptima para las aulas TEA vale ¿alguien ve la descompensación en la provisión de recursos? esto igual es un problema ¿sabéis cómo se traslada y cómo se percibe ese problema? en la presión de demanda que tenemos los centros específicos Aucabi entre dos colegios con 120 plazas educativas se han liberado este año cuatro plazas las solicitudes no reflejan la demanda real hemos recibido a más de 200 familias a lo largo del año las solicitudes en firme han sido aproximadamente de unas 20 y pico 5 a 1 algo más y solo son esas solicitudes porque las familias tienen que tomar la decisión estratégica de jugársela a solicitar sabiendo que puede que no tenga ninguna plaza y en dónde van a quedar y no todas las familias con alumnos con TEA pueden tolerar ese nivel de incertidumbre y afrontar esa situación con el nivel de estresores que supone por otro lado si nos pensamos en las dos presentaciones que hemos tenido en la mañana hablando de las interacciones de las familias con los chicos la importancia en el desarrollo a nivel emocional longitudinal todo lo que nos han trasladado fijaros que también hay una cosa paradójica y es que todos los idearios de centro dicen que las familias tienen un papel fundamental ¿cuál es la permeabilidad real de una familia en un centro ordinario? ¿de verdad? ¿entráis habitualmente en los colegios de vuestros hijos en los colegios ordinarios? poco poco es así son estructuras complejas tienen mucha carencia y es así entonces esas interacciones y ese complemento ¿se puede dar en la estructura educativa a personas con TEA? sí en especial se hace porque es necesario porque nosotros no conseguimos nada si lo que nosotros hacemos en el cole no llega a casa y para que llegue a casa tenemos que meter la casa en el cole y eso es que meter a la familia en el cole esto no es un equilibrio esto es un desequilibrio que hay que solucionar no por la educación especial sino por dar respuesta a todos los chicos que se quedan entre medias en todas las rayas esos perfiles de chicos claro es que es una pena que vaya especial porque fíjate que capacidad pero claro es que en ordinaria ya ha salido mal porque ha tenido acoso porque ha tenido una experiencia de abuso no solo acoso abuso porque cognitivamente la presión que le supone el rendimiento curricular más la carga verbal le abruma y aunque la podría sacar el contexto le inhabilita porque la sobrecarga sensorial le inhabilita vale ¿cuántos chicos de toda esta población se nos caen por en medio? Muchos a día de hoy muchos claro esto lo lógico es que como cualquier sistema de calidad tengamos un proceso de revisión y a juzgar por lo que se publica y por la normativa y la legislación hay muchos sistemas pero parece que ese reajuste del sistema no se da no hacemos más que cambiar las leyes orgánicas salen nuevos decretos nuevas órdenes y seguimos con los mismos problemas cambios significativos para nuestra población a nivel de titular periodístico tenemos muchos a nivel de impacto real en el proceso educativo de los alumnos con TEA muy pocos porque seguimos con dos únicas modalidades que es imposible que den servicio y cabida a realidades tan diferentes como las que tienen los alumnos con trastornos del espectro del autismo y al final siempre estamos haciendo lo mismo forzando la máquina en uno de los extremos para intentar dar una respuesta que la administración no está dando y que nuestros políticos no nos ofrecen las herramientas que necesitamos y que necesitan nuestras familias esto se ve de forma muy clara cuando pensamos en que dentro de estos procesos de inclusión ¿cuál es el porcentaje en infantil? muy significativo ¿en primaria? bueno aquí ya va cambiando en función de si estamos en primero que más adelante ¿no era? claro ¿y qué ocurre en secundaria? bueno es que secundaria es otra cosa pero no pasa nada el proceso educativo de una persona concluye a los 16 años cuando se acaba la obligatoria y así también acaba todo lo que es cualquier confusión o duda o dificultad en relación a la inclusión a partir de los 16 no existe ni es necesario no hay respuesta para nuestros alumnos ninguna ¿cuál es el porcentaje de fracaso escolar de personas con TEA? ah no es que no se conceptualiza como tiene diversificación curricular como tiene una dotación curricular significativa como no iba a titular en cualquier caso ya bueno una cosa es no titular otra cosa es acabar en tu casa con graves problemas de conducta son cosas diferentes un dato que es formal y explícito es el diferencial entre matrículas y titulaciones claro esto es tan pochornoso que no se encuentra no se encuentra y aquí estamos hablando de esas personas permitidme el chiste poco autistas ¿eh? con alta capacidad pues ni siquiera se encuentra porcentaje de acoso escolar bueno es bueno tampoco es tanto ¿no? o sea cuando vamos a a comprar si nos ponen un descuento del 4% es un poco pobre claro eh perdón me he equivocado no era porcentual eh cuatro veces más cuatro veces más casos de acoso escolar en alumnado con TEA esto da una cifra así como de susto claro es que hacemos todos los esfuerzos para mandarles para llegar para estar y realmente los esfuerzos que se hacen para gestionar esto han ido a algún sitio a día de hoy poco lo que pasa es que tenemos una permeabilidad social limitada dado nuestro trastorno y eso salva a muchos de los chicos con TEA que pasan por esos procesos la otra gran asignatura sin duda sería la formación profesional una salida funcional aplicada menos conceptual mucho más visual aplicada ¿no? para nuestro alumnado pero es que ahí ya directamente no existimos cuando le preguntamos a la directora general de formación profesional eh por el alumnado con TEA no, no, no no existen sí, sí sí existen porque a la federación llegan poniéndonos las quejas lo que no existe es un sistema de apoyo identificación y valoración para la FP y cuando los centros específicos intentamos abordar ese ámbito con perfiles muy llamativos para nosotros porque estamos hablando de personas con capacidad cognitiva y lenguaje verbal la respuesta de la administración tampoco es muy cómoda no es nada fácil la realidad es que los grandes valores que ofrecen todos los marcos normativos y todas las legislaciones orgánicas la accesibilidad la flexibilidad la adaptación la personalización los cambios todo eso es intrínseco a cualquier ley educativa yo me atrevería a decir en España y en Europa ¿no? son preceptos básicos y valores evidentes que eso nos han ido refrendando según lo que hemos ido cambiando y adquiriendo nuevos marcos normativos no produce ningún cambio ningún cambio o sea en el concepto perfecto en la realidad de los alumnos con TEA ninguno mi pregunta en esta línea es si llevamos ya cinco desarrollos legislativos ya no quiero pensar en el poco tiempo que llevamos ni voy a echar la cuenta ¿y si nos empezamos a plantear cambiar el modelo de provisión de recursos educativos hacia un modelo personalista en el que se valoran las necesidades de la persona y se le asunan recursos a la persona y la persona arrastra los recursos independientemente del servicio donde esté esto parece muy raro ¿verdad? pero esto se hace no es difícil hay muchos otros contextos como el británico con muchísimos fallos por supuesto no voy a decir que el contexto británico sea ideal como el contexto australiano muchísimos en el que esto se hace se valoran las necesidades de la persona se da una provisión de recursos y esos recursos acompañan a la persona en su proceso educativo revisándose periódicamente a mí personalmente me parece que eso sí sería un cambio lo que no sé si voy a verlo en algún momento reflejado en un cambio normativo la restricción de las estructuras claramente dejan muy poco margen muy muy poco margen por otro lado la rigidez de los procesos administrativos esto ya es para encumbrarse no que vamos a hacer combinada como combinada vamos a ver mire este colegio y este colegio están de acuerdo esta familia está de acuerdo hemos solucionado la logística tenemos todos los seguros y estamos todos de acuerdo ya ya pero no lo veo no que tienen que ver estamos hablando de dos servicios públicos reconocidos autorizados y validados están exponiendo que tienen la capacidad y van a dar respuesta a un alumno que necesita algo diferente bueno pues seguimos haciendo un proceso de innovación sorprendente super innovador ya lo que pasa es que en los años 90 hacíamos lo mismo tan innovador no puede ser algunos tenían un pelo con esos procesos por otro lado sin duda los sistemas de derivación y diagnóstico están desbordados pero no solo están desbordados es surrealista que dependa de con quien me cruce hoy y de como lleve el día para que me derive a un alumno a un sitio u otro para que maltrate humille a una familia o para que se desentienda y le diga vaya usted a ver los colegios no le voy a decir yo donde llevarle es un poco raro porque usted está en un equipo de orientación veis la paradoja ¿no? orientación bueno en esta línea en la comisión de educación de la Federación de Autismo de Madrid estamos trabajando en una guía de buenas prácticas para la escolarización y derivación de alumnado con TEA ¿por qué? porque a día de hoy sentimos que es el mayor problema que tenemos en nuestra comunidad así que bueno pues es donde tenemos nuestro foco a día de hoy y ya os aviso próximamente estará disponible no está todavía estamos trabajando en ello muchas gracias buenos días bueno soy María Vidal soy la orientadora del Colegio Arcadia y como bien han comentado vamos a hablar un poco de la experiencia real que vivimos en nuestro centro nosotros vamos a hablar de nuestro centro del proyecto educativo de los valores de nuestro equipo de nuestra manera de trabajar de la trayectoria que hemos llegado hasta ser un centro preferente también vamos a hablar un poco de TEA de neurodiversidad de inclusión de diversidad os vamos a comentar un poquito cuál es el trabajo en nuestras aulas y las herramientas vale nuestro Colegio Arcadia es un colegio concertado que está situado en Villanueva de la Cañada está situado en un entorno natural en la zona del parque regional de Guadarrama nosotros contamos con 1.080 alumnos aproximadamente de los cuales los tenemos divididos en la etapa de primer ciclo de educación infantil segundo ciclo de educación infantil primaria secundaria bachillerato y FP vale para nosotros nuestro centro es un proyecto educativo para la vida uno de nuestros signos de identidad está basado un poquito en la pedagogía de Francesco Tonucci donde para nosotros el motor del centro es el niño y por eso ponemos esa mirada en nuestro niño o sea observamos con ojos de niño siguiendo esta pedagogía al final empezamos en marcha nuestro proyecto educativo porque al final tenemos que desarrollar este cambio sobre todo al trato y a la inclusión tenemos que cambiar un poco y tenemos que adaptarnos a los cambios y donde tenemos que favorecer un cambio en el lenguaje en la estructuración y sobre todo empezamos a trabajar a través de la de la inteligencia emocional donde le damos un mayor hincapié para que nuestro alumnado tanto gestione como exprese sus emociones todo ello lo hacemos a través de un aprendizaje donde fortalecemos y mantenemos su motivación vale ¿cómo llevamos todo esto? trabajando a través de una educación personalizada que dé respuesta a las necesidades especialmente de todo el centro educativo tanto de nuestro alumnado como las familias las cuales las hacemos muy partícipe y están integradas en nuestro centro todo esto nos lleva a los cuatro pilares que tenemos en nuestro colegio en Arcadia entre ellos bueno son estos que observáis partimos desde uno de los pilares que es el ámbito social donde trabajamos desde una convivencia positiva por medio del aprendizaje cooperativo utilizando proyectos y un plan de participación donde está involucrada toda la comunidad de Arcadia no solamente el profesorado y el alumnado sino que también las familias ¿vale? les hacemos les involucramos en toda esta formación y en todo este este arduo trabajo además trabajamos el ámbito emocional donde realizamos actividades donde desarrollamos la alfabetización la gestión y el reconocimiento de las emociones llevamos a cabo el pilar académico formativo especialmente tanto en capacidades como en competencia y los valores que para nosotros significa que todo nuestro alumnado tenga un espacio donde podamos garantizar una igualdad de oportunidades para todos ¿cómo gestionamos todos estos valores con nuestro alumnado? pues a través de la autonomía la responsabilidad la curiosidad la alegría la democracia la innovación y la admiración para que todo esto bueno que os comento todo esto porque como bien os he comentado antes se necesita este cambio y todo esto siempre es posible con un gran equipo con un equipo comprometido con un equipo en el que constantemente se está formando con un equipo que siempre trabaja de manera cooperativa para un proyecto personal ¿vale? es un profesorado que tiene muchísima ilusión que se está adaptando y motivando en todo momento y además todo esto lo hace para garantizar una educación de calidad y un desarrollo integral de nuestro alumnado este es nuestro equipo la foto de la derecha es mi equipo de orientación ¿vale? el cual está formado por la orientadora de secundaria y bachillerato que es psicóloga la orientadora infantil de primaria que es psicopedagoga tenemos pedagogos tenemos ALs tenemos PT y tenemos TIS tenemos técnicos para poder abordar toda la diversidad en la que nos encontramos en nuestro centro y a la izquierda tenemos al equipo profesorado del centro Arcadia a toda la comunidad de profesorado en una de nuestras formaciones que hemos tenido a lo largo de todo este proceso para nosotros el ejemplo tiene mucha más fuerza que las reglas por eso nos comprometemos y siempre intentamos dar ese ejemplo esa mirada de niño que tiene que tener con nosotros y es de donde nos aprende ¿vale? ¿cómo trabajamos en el colegio? pues sobre todo potenciando el desarrollo integral del alumnado desde un enfoque humanista desde un enfoque democrático y sobre todo basado en la educación emocional entendemos que los niños y niñas tienen diferentes capacidades y todos deben ser potenciados y respetados ¿cómo lo llevamos a cabo? pues desde las inteligencias múltiples desde la inteligencia emocional a través de fomentar la creatividad desde aprendizaje cooperativo por proyectos así como trabajando la convivencia y los valores ¿vale? atendemos a la diversidad caminando hacia una escuela exclusiva para nosotros el factor diversidad nos ha enriquecido como centro para nosotros nosotros ha sido un crecimiento hablamos de diversidad es verdad que estamos en unas ponencias hablando de autismo pero somos un centro ordinario donde tenemos muchísima diversidad y acogemos a todos los peques es cierto que dentro de toda esa diversidad nuestro alumnado también con autismo y es donde vimos la necesidad de una educación de calidad para ellos y es donde construimos el proyecto inicial del centro ¿vale? la parte más burocrática que presentamos esta fue nuestra portada y donde comenzamos nuestro autocamino comenzamos en el 2019 con un aula donde cual teníamos en el curso 2019-2020 un aula con tres alumnos con tres alumnos y alumnas en el 2020-2021 abrimos el segundo aula donde en la primera aula encontramos a cuatro alumnados y en la segunda otros cuatro y en este curso escolar que estamos en el curso 2021-2022 hemos abierto nuestra tercera aula donde tenemos en un aula tres alumnos en otra cuatro y en otra cinco como sabéis un poco la ratio el mínimo para el aula son tres alumnos mínimo y máximo cinco por aula y ahora os vamos a enseñar unas fotografías de nuestras aulas de nuestro proyecto y de cómo funciona bueno como sabéis yo soy José Luis soy tutor de unas aulas TEA bueno como sabéis la provisión de recursos que recibimos son esos son unos recursos que tenemos que gestionar y tenemos que organizar los alumnos que recibimos aunque tengamos X alumnos de una edad o de otra no es que exista un aula TEA infantil en primaria cerrada con nuestros alumnos sino que también nos adaptamos a la diversidad de alumnado a las capacidades y características de cada uno para trabajar tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo más o menos por eso pues podemos trabajar el aula por ejemplo que está a la derecha que es el aula que se encuentra en secundaria con algunos alumnos que pueden ser de primaria que pues capacidades pueden ser beneficiados en mayor medida que a lo mejor podrían estar en un aula donde hay peques con más necesidades de apoyo como pueden ser en el aula de primaria bueno son actividades que hemos estado realizando bueno ahora vamos a hablar un poquito cómo funcionan esas aulas desde actividades de manera específica con los peques con TEA hasta otras actividades que hemos realizado por ejemplo tanto en el día del autismo como en otras actividades que vamos realizando durante el año de sensibilización tanto con alumnado como con profesorado bueno algunas de las elaboraciones que hemos hecho en el último día del autismo bueno sobre todo para nosotros como centro yo personalmente he estado muchos años trabajando muchísimos años trabajando en centro de educación específica de TEA en Pauta nosotros traemos una compañera y yo traemos un poco ese conocimiento y esa experiencia en el trabajo en aula específica donde hay muchos años y tratamos de traer ese conocimiento para adaptarnos y crear un poco un modelo diferente en un centro preferente que obviamente como vamos a ver ahora no es exactamente lo mismo trabajamos con esa metodología pero nos adaptamos un poco a unos objetivos y a un proyecto educativo que no es exactamente el mismo para ello nos parece fundamental que hablemos de neurodiversidad como decía mi compañera en nuestro centro no solo tenemos alumnos con TEA tenemos alumnos con TDAH tenemos alumnos con discapacidad visual tenemos alumnos con diferentes necesidades entonces aunque seamos un centro preferente TEA sobre todo tratamos de enfocar ese trabajo a la diversidad como de una manera global entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprovechar y trabajar esa diversidad que tenemos de por sí en el centro en cuanto tanto a habilidades y a fortalezas como a dificultades no para poner el énfasis en las dificultades sino para darlas a conocer y para trabajar a partir de ellas porque esas barreras que se van a encontrar de las que hemos estado hablando durante el día de hoy esas barreras son mucho más grandes como decía Luis en los casos de invisibilidad en esos alumnos que tienen TEA y que bueno como tienen incluso altas capacidades que tenemos varios alumnos o alto funcionamiento bueno pues como no tienen discapacidad intelectual pues parece que para nosotros como profesorado para los profes sobre todo que hemos estado que somos los profes de las aulas TEA ese trabajo es muy fundamental tanto ya no solo con estos peques obviamente sino con el resto de profesorado y el resto de buena edad educativa porque a ojos de los demás bueno es un chico que no tiene ningún tipo de dificultad pero mire si es súper listo si lo pilla a la primera si en mate saca un 10 no tiene necesidad de verdad bueno pues esos peques si tienen muchas necesidades y están abocados a un fracaso si no se trabajan en la específica y por eso es importantísimo que no sean invisibles aunque se trate de no remarcar esas dificultades si tienen que ser visibles y si el profesorado tiene que saber que tiene unas dificultades muy concretas y que por ejemplo como sabéis una mujer con TEA no tiene la imagen característica que un hombre con TEA en este caso en nuestra experiencia personal en el centro todas las niñas la mayoría de niñas que tenemos con TEA algunas ellas especialmente muestran una capacidad de camuflaje muy grande muy grande enorme tanto que cuando llega a casa se derrumba se derrumba y se viene abajo pero en el centro el resto del profesorado piensa que pues una niña sí pero si está siempre sonriente es una careta que ya se quita pero eso es importante que lo hagamos visible al resto del profesorado porque tiene una necesidad dificultades galopantes de hecho en este caso concreto se está produciendo muchas dificultades en ese sentido y ella es brillante en inglés en matemáticas pero eso es inclusión no es suficiente necesitamos hacer visible esa invisibilidad que tiene y potenciar tanto las habilidades y esas potencialidades como decir oye es que tiene dificultades para hacer amigos es que tiene dificultades para mostrarse como es es que tiene dificultades para entender esa reciprocidad socioemocional es que tiene dificultades para entender los conceptos sociales que el resto no le cuestan absolutamente nada aunque ella pone esa sonrisa pero no está entendiendo absolutamente nada ella finge y bueno y puede pasar desapercibida de hecho pasa desapercibida nosotros sobre todo cuando nos ponemos a trabajar y hablamos sobre ese tipo de necesidades concretas lo que sí vemos es que y bueno ya más este es el tercer año en el colegio y empezamos a recibir ya mucho feedback y mucho resultado de todo este trabajo y lo que sí está lo que es un mensaje que nos lleva a común de otros profes de otros profes de tanto de primaria infantil como secundaria es que empiezan a llegar beneficios no solo para nuestros pequeños con TEA sino para el resto de alumnado no solo que están aprendiendo sino durante estos años se realiza una actividad de sensibilización siempre en las aulas donde tenemos alumnos con TEA como en el resto de aulas aunque no tengan alumnos con TEA tanto en conocimiento de lo que es el autismo como en diferentes de manera más específica no solo se trata de que sepan que es el autismo sino que sepan cómo hay que trabajar con Marina que es su compañera que sepan qué necesidades tiene o que sepan por qué cuando el profesor termina de hacer escribir matemáticas porque ella se levanta y borra la pizarra rápidamente y por qué el resto están desesperados para que no la borre entonces dicen en vez de esa sensibilización lo que hemos conseguido lograr es que en vez de que los alumnos se coman a Marina en este caso sino que esos alumnos vengan y me pregunten oye cómo podemos hacer para que Marina no borre la pizarra porque obviamente ella no lo hace por fastidiarnos sino porque ella como hoy se imagináis es una persona con una inflexidad cognitiva importante y no entiende que una pizarra está sucia y no termina la tarea la tiene que borrar la ventana está cerrada la ventana está abierta la ventana está cerrada el tipo de cosas ellos te preguntan y bueno es una manera de sé que esa persona tiene dificultades sé que no lo hace por fastidiarnos pero necesitamos ayuda y saber cómo interactuar con ella bueno pues eso se hace y eso les ayuda también mucho a crecer y ese grupo va siendo un poquito más más fuerte y con mucho más cohesión y la ayuda en este proceso a esta luna concreta y a otros la diversidad existe en nuestro colegio es viene a ver por sí ahora más porque evidentemente con las aulas han entrado más alumnado eso es obvio ¿qué podemos hacer? bueno primero tenemos que siempre maximizar el potencial de las personas que tenemos en este caso las personas con TIA por supuesto y eso parte siempre de un conocimiento fundamental y profundo de las personas que tenemos tanto para maximizar esas potencialidades como poder hacer para poder minimizar esas barreras conocemos a nuestros alumnos para ello por ejemplo nosotros trabajamos un poco como trabajamos cuando trabajamos en un centro específico de educación especial elaboramos una tabla de fortalezas de debilidades y necesidades de apoyo y partimos de esa columna de necesidades de apoyo a partir de la cual vemos qué barreras se están encontrando qué barreras están creando porque obviamente se crean barreras de manera a veces ni siquiera de manera voluntaria pero esas barreras se dan para que esa persona pueda participar como el resto si no partimos del conocimiento de la persona de esas necesidades y trabajamos a partir de bueno como es como tiene TIA seguro unos pictogramas le vendrán muy bien o no o no a veces las cosas que se repiten demasiado bueno en un papel aguanta muy fácil o no yo tengo muchos alumnos que no necesitan ese tipo de o vienen de otro centro donde si, si, si tiene muchos pictogramas pero si lee y escribe perfectamente le puedes hacer una guía por escrito y lo entiende perfectamente y le viene es una ayuda tremenda no hace falta que llenes todo de pictogramas esto no es el museo del autismo no se trata de poner pictogramas muy bonitos se trata de las ayudas que necesitan en este caso tienes que adaptarte a esa individualidad de cada uno por eso es importante justo el tercer punto de vamos a optimicemos ese ajuste de la persona y el entorno no todos necesitan lo mismo en un centro como el nuestro aún más recibimos pequeños que están en infantil porque tienen una necesidad de apoyo diferente son los que tenemos en secundaria porque el sistema es así obviamente las personas que tenemos en secundaria la discapacidad intelectual que puede tener alguna odio asociada es más leve aunque la puedan tener y a nivel comunicación y lenguaje bueno tiene destrezas que hacen que pueda permanecer en la etapa de secundaria con un nivel de participación y demás bastante notable pero tenemos que ajustarnos a todos porque tenemos otros peces que no son así y los peces que tenemos infantil tienen muchísimas necesidades de apoyo y en primaria también las herramientas que valen para uno no valen para todos y aunque esto es una frase muy hecha y muy fácil de hacer tienes que poner tienes que poner manos a la obra para adaptar todo a cada uno de ellos como hacemos todos y eso implica que empecemos a cambiar el lenguaje porque a veces el lenguaje lo es todo implica también un cambio de visión y insisto sé que a veces son palabras que bueno son bonitas y se dicen en formaciones de estas y se escriben y quedan guay en una página pero detrás de ello hay mucho más y cuando intentamos empezar a dejar de hablar de déficit o de alteraciones no se trata porque no lo tengan que no haya una alteración obviamente que lo hay pero no solo me dirijo a ellos sino también me dirijo al resto de profesorado y me dirijo a los compañeros a los iguales y vamos a hablar de diversidad vamos a hablar de esas fortalezas que tienen y vamos a hablar de no una deficiencia vamos a hablar de una diferencia insisto no para eliminar esas dificultades que tienen porque las tienen y es obvio nosotros las conocemos y tenemos que partir de ahí pues si no sería ponernos una venda en los ojos sino de tratar de ok son diferentes vamos a trabajar con ello y claro que tienen limitaciones y claro que hay dificultades pero si nos centramos un poquito más en oye ¿qué potencialidades tienen? porque las tienen y muchas y por ejemplo sabemos que no todos pero algunos tienen una fortaleza en su pensamiento visual una buena memoria en este caso tenemos alumnos que son fuertes en esto y el resto de compañeros se han dado cuenta que pueden ser fuertes en esto y pueden hacer un trabajo en grupo en el que ellos pueden ser el que justo él es el que puede hacer como un alumno que es muy potente en Minecraft y dices bueno es un juego bueno es un juego en el que acaba de hacer una catedral en historia del arte ha hecho una catedral estupenda en Minecraft de Burgos y esos alumnos se han flipado básicamente ha alucinado ¿por qué? porque hemos dicho bueno ¿por qué van a hacer todos lo mismo? él tiene una capacidad muy buena para hacerlo ha destacado en ello luego veremos es una contribución que hace también al centro una contribución que hace a ese grupo en el que él ha destacado y se ha hecho visible cosa que antes no lo era y también a veces pues tiene una capacidad de concentración especial y más potente bueno capacidad también para evitar otros estímulos que a lo mejor no le interesan sobre todo me gustaría que nos quedamos bueno pues estamos aquí justo hablando de diferentes modelos pero que dejemos de hablar de bueno que guay somos porque les incluimos que somos unos tíos súper generosos y somos gente muy maja no no la inclusión no es ningún favor que lo hacemos es un derecho y es un derecho no lo diga yo si no puede estar reflejado nada más y somos obligados a que se cumpla en cualquiera de los escenarios que nos encontremos nosotros lo que tenemos que hacer es justo diseñar generar crear condiciones para que se para que se respete y se cumpla nada más pero no deja de ser un derecho sabemos que que lleva muchos años no 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 desde 2008 que realmente lo ha amparado la constitución realmente se está respetando obviamente en muchos sitios ¿no? pero dejemos esa imagen de bueno somos muy enrollados porque queremos que participen con los demás no 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 que es que es su derecho y tenemos que insistir en ello mucho porque la inclusión es mucho más que estén los chicos en el centro nosotros siempre cuando nos planteamos si uno de nuestros alumnos realmente está incluido tenemos que ser muy tenemos que ser muy serios con nosotros mismos tenemos que tener un espíritu crítico grande si no nos estamos engañando realmente la inclusión es mucho más que estén presentes es necesario que estén presentes pero no es lo único tienen que participar obviamente las actividades que que el resto de compañeros participan tienen que tener unas relaciones significativas con los demás simplemente estar participar no les hace que realmente tengan un proceso inclusivo óptimo ¿tienen relaciones significativas? ¿no? pues tenemos que trabajar para ello tenemos que crear y tenemos que potenciar un proyecto de patios o tenemos que ver qué relaciones tienen con los compañeros y trabajar en ello o tenemos que realizar un grupo en el que trabajemos habilidades sociales con otros compañeros aunque no tengan para fortalecer esos vínculos y crear una red de apoyo adecuada y también tenemos que pensar si están contribuyendo realmente como decía por ejemplo con el alumno que hacía su proyecto de Minecraft por ejemplo ahora este alumno ha propuesto hacer bueno porque no hacemos un torneo de todos los alumnos no solo los TEA sino todos los alumnos del cole un proyecto un torneo que ir a hacer de videojuegos porque bueno pues es su tema el tema de videojuegos obviamente como podéis imaginar y él quiere contribuir al centro de una manera significativa con una acción voluntaria que es lo que significa en este caso esa contribución desde el modo inclusivo si eso se da entonces tendremos claro que este alumno está incluido en el centro no vale con que esté allí presente y esté sentado como uno más de eso nos trata la inclusión y no deberíamos darnos besos a nosotros mismos por decir que guay está en nuestro centro es uno más bueno como centro preferente nos basamos en el documento marco que todos nos hacéis de 2003 como proyecto de centro preferente obviamente como decía mi compañera María implica a toda la comunidad educativa tenemos que nosotros luchar también desde el principio oye este alumno no es mío porque yo sea el tutor de la aula TEA ni es de mi compañera que es la técnico no no este alumno es del cole es de todos con lo cual no se trata de que ello le incluya sino de que todos nosotros estemos incluyéndole y nosotros todos nosotros le conozcamos y todos nosotros sepamos qué necesidades de apoyo tiene para que pueda trabajar con nosotros porque la finalidad al fin y al cabo no es otra que crear un entorno organizativo metodológico en el que se respete esa diversidad y se la incluya porque tenemos que un poco escapar de no nosotros el aula TEA no es un aula de educación especial metida en un cole ordinario eso no es el aula TEA como veremos es un aula de apoyo simplemente un aula de apoyo en la que nuestro alumno estará más o menos tiempo en esa aula de apoyo trabajando cosas muy concretas y hasta como veremos ahora un porcentaje de la jornada escolar tiene que estar con su grupo iguales lo cual no es un tema simplemente administrativo de tiene que hacer X horas le meto ahí como sea y luego le saco cuando ahora veremos que no realmente no es así y esta atención que hemos hablado simplemente es parte de nuestra señal de identidad porque está en nuestro proyecto educativo como comentó mi compañera al principio simplemente involucra a todos por eso involucra a todos porque es un derecho simplemente no se trata de que yo lo defienda porque soy el profesional que viene del mundo del autismo y voy a trabajar con estos pequeños el acceso a la educación tiene que ser sin ningún tipo de discriminación lo sabemos todos todos estamos de acuerdo si yo digo que no está de acuerdo con esto todos levantamos las manos pero cuando realmente hay que estar ahí y tenemos que defender que participe de todas las actividades sin ningún tipo de discriminación y eso es sin ningún tipo de discriminación que puede hacer el resto puede hacer todo como el resto ¿de qué depende? depende de tener apoyos simplemente ¿tiene los apoyos necesarios para que esta persona pueda participar? si no puede hacer esas actividades porque igual no tiene los apoyos pues hay que proveerlos nada más porque tener un centro preferente implica muchos cambios y bueno pues Arcadia era un cole que tenía diversidad pero no tenía alumnos TEA y bueno pues tener alumnos TEA requiere un cambio de visión y cambios organizativos importantes no solo la creación de un nuevo aula sino nuevos perfiles profesionales que no existían una estructura nueva tener en cuenta que hay que planificar patios y comedores los que trabajan con personas con TEA sabemos que son dos áreas importantísimas curriculares nosotros defendemos siempre que bueno el patio y el comedor son dos asignaturas más incluso las más importantes pues trabajamos millones de cosas en ello es importante crear nuevas estructuras para coordinar coordinarnos con el profesorado fundamental fundamental porque sobre todo por ejemplo cuando ya empezamos a avanzar en secundaria un alumno nuestro puede tener nueve profesores y tenemos que intentar que esos nueve profesores que están con nuestro alumno conozcan a nuestro alumno sepan de autismo y sepan qué necesidad de apoyo tienen y si están desbordados en algún momento tienen que pedirnos ayuda pero tenemos que estar ahí perdón tenemos que coordinarnos con equipos específicos como sabemos con servicios externos de cada uno con nuestros alumnos tienen como vosotros sabéis pues fuera del cole pues todos tienen sus logopedas sus logopedas sus psicólogos y demás con lo cual tenemos que coordinarnos con ellos no solo con las familias esa colaboración justo familia-escuela como decía por ejemplo antes Luis las familias de un alumno con TEA los que trabajamos muchos años con ellos necesitan una atención muy diferente y mucho más intensa nosotros en nuestro cole hemos creado talleres de familias trimestrales donde bueno vamos tocando temas fundamentales para ellos y aparte de la formación que hacemos con el claustro y el profesorado hacemos una formación específica para ellos y todo esto es imprescindible que sea un poco refrendado por ajustes en el propio plan de convivencia porque los conflictos van a ocurrir aunque ponga todos los factores de protección que estoy poniendo al final va a haber pequeños conflictos que va a tener que solucionar y tenemos que hacer desde un cambio y desde una adaptación a ese plan de convivencia que tenemos cambios curriculares son imprescindibles por supuesto y todos esos cambios curriculares tanto que se van a dar a hacer visibles en el propio valor de referencia como en el plan de hacer un tutorial todo va a quedar reflejado en el DIAC un DIAC que tienen todos los alumnos con necesidades no porque tengan TEA pero es que ahora el alumno con TEA por ejemplo el alumno que puedo decir que tiene un alumno con necesidades muy buenas sin sus altas capacidades tiene que tener su documento y bueno eso a nivel de cultura de centro pues muchos profesos no lo tienen muy claro pero si como decía pues si es fisica química es una máquina como va a tener un DIAC porque tiene un tipo de necesidades que son igual de importantes o más que a mí ahí esa parte me importa bien poco que sepa a lo mejor el valor del titanio pero si me interesa mucho 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 que sepa trabajar en grupo y que el resto de compañeros del grupo lo tengan en cuenta y eso me hace mucho más fundamental y eso tiene que estar recogido en su DIAC y el DIAC al fin y al cabo es el documento que tiene acompañado ese alumno porque todos los profesores que van a pasar por su vida en este centro tienen que saberlo y tienen que elaborarlo y tienen que trabajar y es un documento vivo que tienen que ir actualizando entre todos y cambios metodológicos fundamentales desde como centro quiero decir desde bueno desde priorizar objetivos y metodologías y trabajar con metodologías específicas que en un centro ordinario no tienen pues si hablamos de de TIC o hablamos de de sistemas de comunicación como PES como SEFER pues a ellos les sonaba al chino obviamente nosotros tenemos que introducir los sistemas en el cole porque como hemos hablado muchas veces un chico sin un sistema de comunicación que hacen pero ya en un cole ordinario que donde se desarrolla necesitamos un sistema de comunicación y los pequeños que hemos recibido no lo tenían ninguno los chicos que no tenían lenguaje necesitamos metodologías específicas como decíamos y necesitamos señalización del centro e insisto no se trata de decorar con pictos súper bonitos y coloridos el colegio esto no no se trata de no es una página de instagram donde decimos que guay somos con nuestros pictos chulos vale bueno que de que consta un aula de a nivel de de profesionales pues un un maestro de un PT o una L que va a ser el tutor de aula y un técnico superior de integración social y son la es la provisión de recursos que tenemos a nivel de personales en el aula de apoyo el aula de apoyo como decía antes es un aula en este caso es un aula porque se trabaja en ellos aspectos curriculares obviamente y contenidos es abierta porque no se trata pues os decía que no es una aula de educación especial metida en un cole ordinario es un aula de apoyo donde recibirá X apoyos de la manera de una manera estratégica sabemos que vamos a trabajar en cada momento con quien no tiene por qué ser de manera individual y puede ser en grupo y está especializada porque tiene que tener profesionales especializados y a veces ese es el problema mejor en muchos en algunos coles donde es bueno no siempre la gente que tiene que trabajar en una LATEA ni quiere ni sabe ni quiere conocerlo entonces es imprescindible que haya gente que tenga formación y experiencia si no creo que está abocado al fracaso bueno lo comentaba de la normativa de permanencia en el aula muy rápido bueno como sabéis en infantil cuando recibimos al peque en primer trimestre tenemos la posibilidad de que pueda permanecer el primer trimestre íntegro en el aula de apoyo viene con muchísimas necesidades como imagináis y en el segundo o tercer trimestre puede permanecer hasta dos tercios de la jornada esa misma proporción como máximo tanto en primer como en secundaria proporciones no tiene por qué estar ese porcentaje de la jornada es un máximo en el que tenemos la metodología que seguimos dentro del aula TEA bueno ya sabemos que técnicamente se sigue con la nomenclatura del aula TGD no sé en algún momento espero que a alguien se le ocurra también actualizar esto la metodología que usamos pues ajustado a necesidades concretas en algunos casos potenciamos canal visual no siempre como decía antes hablamos sistema de comunicación tanto PSF etcétera potenciamos un poco la comunicación y la interacción social sobre todo en a través de trabajo en unidades sociales y contamos en este caso dentro del aula T hablamos ¿de acuerdo? actividades como de trabajando autonomía nos basamos en metodología TEACH para fortalecer esa autonomía y bueno siempre desde un entorno pues eso sabemos estructurado de tranquilidad predictible etcétera planificando secuenciando trabajando a tomar decisiones haciendo uso de esas claves visuales por ejemplo nos basamos un poco en el proyecto PEANA que conocemos en este caso ¿vale? ¿y cómo trabajamos en el aula de referencia? nosotros también porque entramos a esa aula de referencia ¿y cómo trabajamos? pues trabajando las mismas necesidades que hemos trabajado en el aula TEA pero las transportamos a aula de referencia porque en muchos casos nosotros somos los que vamos a acompañar a ese alumno con las necesidades que tenga y vamos a proveer de esas ayudas que necesite ese alumno como decíamos antes de esos apoyos que necesita y yo acompaño a ese alumno a ese aula si hace falta por supuesto donde vamos a trabajar otras cosas a lo mejor tengo la posibilidad de trabajar con esos iguales tengo esa posibilidad de fortalecer esa forma de relacionarme en un contexto natural con esos alumnos y muchas veces por ejemplo llegas al aula y te dice el profe pues justo mira voy a hacer un trabajo en grupo tiene que hacer un trabajo en grupo entre ellos de X me da igual bueno pues yo quiero estar ahí con mi alumno porque quiero que tenga éxito porque quiero que tenga éxito esa primera experiencia esa segunda experiencia y quiero que sea capaz él y que sus compañeros tengan en cuenta las necesidades que tiene mi alumno porque tiene unas necesidades muy concretas y ya ellos le van conociendo pero necesito que tenga éxito y pues esos apoyos tienen que estar en el aula con él y vamos a trabajar a nivel emocional porque van a ocurrir muchísimas cosas y como hablábamos de esa invisibilidad de nuestros alumnos se da se da especialmente en secundaria o también en primaria tenemos alumnos que les ocurre lo mismo y es como pero por qué tienes que no hace falta que estés en clase si es una niña muy lista ya pero tiene otras necesidades que no son tan visibles o por lo menos para un ojo menos clínico de los nuestros tenemos que trabajar esa manera de adecuar regular los comportamientos sociales en el contexto natural porque bueno pues en despacho todo es muy bonito y se trabaja todo y todo es genial pero hay que llevarlo al contexto natural y ahí es donde tenemos que asegurarnos de que tenga éxito ese tipo de situaciones que son mucho más conflictivas a nivel social para trabajar esas normas sociales que en un papel él puede comprender perfectamente lo que tiene que hacer pero cuando se pone eso en acción es mucho más difícil y porque tenemos que facilitar lo último lo he puesto a lo último y no es casual esos aprendizajes curriculares propios del nivel educativo donde esté dando las ayudas necesarias porque si todo anterior se da y hemos conseguido dar todos esos factores de protección es más fácil que hacer al currículum de una manera totalmente óptima si no es imposible ¿de qué me sirve a mí que sepa el pasado de Bebo To Be In Inglés? si no es capaz de estar concentrado en clase atendiendo porque tiene miedo de estar en clase porque los compañeros etcétera ya sabéis a donde me dirijo y con todo esto dices bueno eso son una cantidad de objetivos y necesidades que tenemos como centro ¿con qué herramientas contamos? bueno tenemos que partir de un claustro comprometido si o sin y aparte de que sea igual decía palabras bonitas o todo el claustro está comprometido en esto es imposible nosotros no podemos somos dos personas por aula es imposible yo no podría no tendría sentido entonces nos convertiríamos en un aula justo un aula especial metidos en un centro y no tiene ningún sentido o el claustro conoce a los alumnos quiere trabajar con ellos y está implicado en el proceso de este proyecto que es tan grande o es imposible tiene que haber un equipo especializado es cierto tiene que haberlo pero también tenemos que formar el resto de profesorado tienen que saber no solo que es el autismo sino que conocer a sus alumnos concretos porque como hemos hablado millones de veces la diversidad es brutal tenemos gemelos en el cole y esos gemelos entre ellos no nos parecen en nada pero si los dos tienen TEA ya y tienen la misma edad ya ya si no mismos padres sí sí que sí no nos parecen en nada a nivel de necesidades pues que diversidad va a haber entre el resto múltiple tenemos que tener una aparte de esa formación de profesorado tenemos que tener una formación con familias como hablamos tenemos que tener una comunicación diaria y con necesidades ante cualquier cualquier situación que nos dé en el día a día con el resto de profesorado la relación familia-cole como decía como decía hace un ratito tiene que ser un poco diferente y sabemos que es necesario porque las necesidades son diferentes a otros alumnos y tenemos que tenemos que no solo formar sino tener una comunicación fluida con ellos con ellos con equipo específico como decía al principio contamos con una dotación de las aulas que es la que es tanto económica como personal que partimos de ello y nada más y luego ya como usas esos recursos es un poco de manera estratégica que tú veas también esa inclusión en el centro y por último esa sensibilización que tenemos que realizar en todo el cole no solo ante el día del autismo sino nosotros por ejemplo en cada aula en el que hay un alumno o TEA desde el mismo momento entramos se hace sensibilización a los pequeños dependiendo del nivel se les forma no se les no solo se sensibiliza como tal sino se aprende a conocer a su compañero porque tiene una necesidad muy concreta se forma a profesorado se forma a familias y aprovechamos situaciones del día a día que son impepinables como puede ser como decía cualquier pequeño conflicto que los hay que los va a haber y nos vamos a encontrar con ellos y del conflicto tenemos que crecer es así y aprovechar también ese tipo de intervenciones para formar y para sensibilizar al resto de profes de os dais cuenta como no era invisible os dais cuenta como era invisible perdón y tenía necesidades y no eran visibles hasta justo este momento en el que ha fracasado en esa relación con un igual por eso es importante también aprovechar esas situaciones que se van a dar en el día a día para formar para sensibilizar y para resaltar que sí, sí tienen TEA tenemos chicos con TEA con muchas necesidades a nivel cognitivo y otros no a nivel cognitivo pero con muchísimas necesidades a nivel social en el nivel de autoestima que no podemos dejar de pasar por alto bueno y al fin y al cabo es un poco una frase que puede resumir lo que hablábamos antes de las barreras o sea nuestros pequeños pueden hacer muchas cosas las que queramos que hagan con apoyos con apoyos si el entorno en el que les presentamos no tienen apoyos es imposible que ellos participen y decir claro, claro es que no puede hacer lo que puede sí, sí puede hacer muchísimas cosas darles ayudas y verás cómo las hace nada más muchas gracias la verdad que he tenido una primera experiencia de acogida cuando he llegado aquí que llegaba de los nervios con los atascos de la M40 y venía ya acomplejada y me ha encantado como me han acogido de bien aquí y me ha relajado mucho o sea que no pasa nada tranquila que bien, que bien y ya entonces digo que bien que acorde viene con lo que quiero exponer ahora y es ese punto tan importante creo yo de la acogida de esa acogida primera a las familias que que llegan pues de la manera más múltiple también de de preocupaciones de intereses de necesidades ¿no? en nuestro caso es un centro concertado de educación especial pero dentro de lo especial específico para personas con autismo entonces bueno pues muchas de las familias que llegan llegan precisamente de centros preferentes son mucho mucho también en otras edades pero en la edad han estudiado han estado en infantil y en el momento del paso a la primaria hay un momento ahí de evaluación en donde se decide que este niño no puede seguir el currículum de la primaria a lo mejor ha pasado incluso a primero necesita un cambio de modalidad educativa y pasa educación especial entonces eso es algo muy muy habitual hay algunos niños ya que llegan un poquito mayores ya a lo mejor con 10 años también en esta modalidad de centro preferente y se decide que necesita esas aprender estas otras herramientas ¿no? a ver si se hace esto bien no ¿cómo es? yo no soy milenium ni muy hay unos lechita hacia abajo ah vale la había dado justo a otra podía haber sido esta prefiere bien vale pues bienvenida familia la bienvenida puede ser para alumnos que definitivamente van a estar en el centro porque están visitando están visitando y en el momento de solicitar el centro dan la plaza y consiguen estar con nosotros otros no consiguen la plaza y otros están de visita y han solicitado otros lugares ¿no? pero en cualquier caso yo pienso que ese primer encuentro se llama telefónica esa primera visita vaya a estar o no creo que tiene que ser especial o sea que tiene que ser de acogida porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro y es una oportunidad para pues para acoger a esa familia que tiene una dificultad ¿no? o que tiene un interés especial entonces le doy mucha importancia a ese primer ese primer encuentro en el que queremos que se sientan a gusto y bien recibidos y que esa impronta primera sea luego la línea que vamos a continuar si seguimos tratándonos y trabajando juntos a lo largo de de la escolaridad hasta donde llegue ¿no? entonces en esta bienvenida queremos iniciar una relación positiva basada en la confianza que queremos que siga así todo el rato ahí vamos a contar quiénes somos nuestra filosofía nuestra forma de trabajar aspectos prácticos pero poquito a poco o sea no se puede dar grandes informaciones es un primer encuentro ¿no? también hablamos sobre apoyos y recursos de la entidad en nuestro caso somos un centro que pertenece a una asociación y esa asociación también puede aportar más apoyos ¿no? además del colegio y también les invitamos siempre a formar parte ¿no? del colegio y poder participar o sea intentamos transmitir esa idea de centro abierto en donde todos trabajamos los que estamos ahí contratados y las familias que son fundamentales ¿no? en el desarrollo del centro luego también responder a dudas e inquietudes que van surgiendo entonces bueno tratamos de buscar bueno el teléfono si la llamada es telefónica pues ser amable está el teléfono si estamos en el centro que hemos tenido ahora con toda la pandemia os imagináis es como un paréntesis ¿no? pero incluso así hemos intentado adaptarnos y dar esa bienvenida de forma eficacia y amable ¿no? buscar espacios cálidos privados sin interrupciones es decir que tengan la sensación de que si estoy contigo te dedico todo he quedado contigo he tenido una cita y me dedico a ti o sea vamos a hablar siéntete a gusto charlamos de todo lo que de lo que vaya surgiendo ¿no? relajarse conservar conversar es un poco la tónica que vamos a querer seguir teniendo o sea que quiero insistir mucho en que esta primera bienvenida no sea como una como una tarjeta de presentación y ya está sino que es como que es que detrás va este estilo ¿no? y luego escuchar escuchar nosotros no queremos solo contar nuestro rollo sino que queremos escuchar lo primero cuál es el motivo de que vosotros vengáis a hacernos una visita a nuestro colegio qué es lo que os preocupa qué es lo que impulsa el que vengáis aquí ¿no? y no juzgar en esa escucha no juzgar comprender ser empático ponerte en el lugar y tratar de dar respuesta poniéndote dentro de la persona ¿no? y de intentar entender un poco su forma de ser sus características y su necesidad en ese momento ¿no? dar tiempo para que se puedan expresar igual que tenemos que dar el tiempo a que se expresen los alumnos cuando estamos con ellos que tenemos que darles un tiempo de respuesta pues lo mismo con las familias que vengan darles tiempo que se sientan a gusto y que puedan expresar lo que lo que quieren ¿no? Trataremos de dar la información de forma sencilla concreta y en pequeñas dosis ya estamos pensando en personas que finalmente se quedan en el centro pues digamos que ya tendremos tiempo para desarrollar más la información y lo que necesitan saber ¿no? entonces en pequeñas dosis porque abrumar con mucha organización mucha historia y tal es como poquito selecto y eficaz digamos ¿no? y bueno si algo no sabemos porque nos hacen muchas preguntas muchas veces pues no lo sé pues ser sencillos también ser humildes y decir bueno no te preocupes que me voy a enterar ya te lo contaré también yo creo que eso transmite un estilo de relación pues de sinceridad ¿no? no lo sé todo y seguramente a lo mejor sabes tú de esto más cuéntame bueno en cuanto a la información pues quienes somos es importante en nuestro caso el aclarar que somos un centro de educación especial frente a un colegio de educación ordinaria ¿no? que hablamos de las modalidades muchas familias llegan con preocupación con este cambio de modalidad otras llegan encantadas con el cambio de modalidad hay de todo los que llegan más preocupados con el cambio de modalidad seguramente no están seguramente normalmente no están de acuerdo con el nuevo dictamen que les están proponiendo porque están luchando por esa educación inclusiva en centros ordinarios están luchando por eso por ese derecho que tienen y que no entienden que tengan que separarse de esa modalidad a priori más inclusiva y entrar en participar en un centro o sea en otra modalidad más restrictiva nosotros en eso digamos que los dictámenes ya vienen dados y lo único que podemos hacer es informar de quiénes somos cuál es nuestro punto fuerte efectivamente somos un centro de educación especial dentro del especial específico de autismo y eso implica pues una organización una forma de estar distinta ¿cuál es nuestro punto fuerte? pues nuestra especialización en esa necesidad específica que puede tener su hijo o su hija así lo explicamos nosotros podemos aportar una especialización en las necesidades estrella digamos de comunicación de habilidades sociales en eso somos expertos y en eso nos esforzamos desde que entramos en la mañana hasta que salimos y más allá en cuanto a las orientaciones y al trabajo con la familia en la casa y a la coordinación con otros servicios que puedan tener estas familias sus hijos entonces bueno pues en esa línea ¿qué pueden esperar y qué pueden aportar en el centro? ¿qué pueden esperar en cuanto al desarrollo ya dentro de nuestro centro? y también ¿qué pueden aportar? desde el principio el animarles a meterse en el cole y a trabajar juntos entregamos documentos breves con redacción sencilla y les decimos dónde pueden ampliar la información que bueno básicamente por ejemplo en nuestra página web pues pueden entrar y recibir más información en ese sentido se van con su pequeño dosier y bueno y sus siguientes visitas digamos y reuniones para seguir avanzando y también facilitamos el contacto del profesional que luego puede estar por ejemplo el tutor más directamente con su hijo o su hija y les informamos sobre el proyecto de familiar a familiar o de padre a padre que se llama no sé si lo conocéis de impulsado por plena inclusión nosotros lo llevamos a cabo me parece súper recomendable no lo dejamos de hacer que es un programa sencillo pero muy eficaz y muy emocionalmente muy positivo este programa se llama padre a padre pero claro con esto del lenguaje padre a padre madre a madre familia pues de familia a familia o familiar a familiar el caso es que una familia veterana digamos del centro ya que ya está ya conoce el centro ya ya está integrado en él se ofrece voluntaria para acoger a las familias nuevas que van a venir pero se intenta hacer de uno a uno o sea que luego puede ocurrir que en el proceso se junten varias familias pero el asunto es la sencillez consiste en que cuando las familias entran por ejemplo ahora en el periodo ordinario que hay muchas familias nuevas que van a entrar en el centro se les pone se les dice mira hay estas familias que están voluntariamente dispuestas a recibir cualquier duda cualquier llamada por vuestra parte para que resolváis dudas más allá de lo que es lo profesional ¿no? imaginaros para va a llegar el septiembre y no sé bien cuando empieza el colegio no me he enterado bien que te pues te llamo le llamo a la familia veterana sencillamente en el verano es esto o sea en el verano digo porque ahora es cuando hay más alumnos que van a entrar ¿no? luego llega septiembre y quedan quedan con ellos para tomar un café de forma informal aprovechando a lo mejor la adaptación de su hijo y en ese tiempo toman café comparten experiencias comparten vivencias de tener una situación similar y bueno pues la verdad es que la experiencia esta esta primera y luego ya ya termina ahí o sea luego si de ahí sale una amistad o sale una continuidad en las relaciones pues fantástico pero hasta ahí es el programa hasta esa primera acogida de lo que es aterrizar que empieza el curso la incertidumbre no conocer el lugar encontrarte con una persona que te acoge directamente y además que encima es padre o madre como tú la experiencia es muy bonita lo viven muy positivamente tanto las familias veteranas como las acogidas y lo recuerdan como siempre pasan años y se acuerdan de ese momento de esa acogida parece que así entras de otra forma al centro ya entras como conocido ya no eres el novato tanto nuevo ya conoces a alguien que te va a dar pie para presentarte a otras familias es un canal de entrada pues amable y a la vez sencillo o sea en plena inclusión incluso se han hecho formaciones para familias en este sentido pues para hacerlo mejor para hacerlo más más eficazmente la verdad es que por ejemplo en CEPRI teníamos una serie de familias que habían hecho esta formación de esas ya quedan poquitas y últimamente están participando otras que se lo van contando y pues yo también quiero y bueno pues te hablo de tres, cuatro familias que lo están realizando yo os invito a que lo hagáis hay bibliografías sobre eso también y es que es una cosa sencilla y muy eficaz y las familias se sienten muy acogidas de lo que estamos hablando ahora respecto a pedir información que claro pedimos mucha información pues pedir solo la indispensable y además explicar un poco para qué queremos esa información cuando entra un alumno nuevo viene con mucha información ya porque viene con el dictamen de de escolarización que es un informe bastante completo viene con los informes a lo mejor si ha estado en infantil pues los informes la evaluación que se haya hecho con la solicitud de plaza que ahí tienen también muchos datos o sea todo eso hay que aprovecharlo y pedirse la información indispensable y luego poco a poco seguir pidiendo más información que vamos que va surgiendo que vamos necesitando pero no ser pesados en eso que yo creo que que en fin que estamos como acostumbrados a pedir pedir y a lo mejor pedimos cosas que no son que no son prácticas hacer un poquito un estudio de eso y ver que que merece la pena la bienvenida solo tiene sentido si hay un acompañamiento y apoyo a la familia a lo largo del tiempo esto es evidente pues eso intentamos luego después de la bienvenida de toda esta acogida pues continuar en esta línea respecto a las familias bueno les hacemos ver en esa primera información que la familia para nosotros es el centro del trabajo en la familia está su hijo o sea es el hijo la hija el alumno alumna junto con la familia es parte de la familia y todo intentamos transmitir esa filosofía nuestra de que trabajamos en bloque somos un centro que trabaja muy en equipo cada persona tiene un equipo de personas que están constantemente trabajando en equipo todo se consensúa se evalúa de forma conjunta y junto con la familia y esto es es una realidad que tratamos de que sea de verdad de verdad así evidentemente hay familias que son más fáciles de trabajar de forma conjunta otras te cuesta más pero bueno pues es parte del trabajo el intentar acogerlas a todas y trabajar de forma conjunta cuando recibimos ya al alumno o a la alumna a mí me cuesta este lenguaje que es que en castellano siempre sabéis bueno es por lo del milenium que como no soy milenium pues lo mismo bueno antes de que de que entrar en el colegio intentamos recabar toda la información posible pues para que nos resulte más fácil luego el conocerle nuestro centro y esto también se lo informamos a la familia coincide un poco con la estadística que estabas comentando son tenemos todas las todos los alumnos que tenemos tienen muchas necesidades de apoyo todo esto se lo estamos contando a la familia también tenemos alumnos desde 3 años hasta los 21 que es la etapa escolar todos tienen muchas necesidades de apoyo todos tienen discapacidad intelectual todos tienen TEA autismo y la gran mayoría no tiene lenguaje oral o sea como un 70% creo yo en la estadística nuestra no tienen lenguaje oral y los que tienen lenguaje oral tienen muchas necesidades de apoyo también no es un lenguaje muchas veces funcional necesita también un tratamiento muy específico para la comunicación entonces bueno pues todo eso lo deben saber las familias de que estamos hablando porque sobre todo los que vienen de la ordinaria vienen de un lugar de una modalidad en donde tienen un montón de compañeros que no tienen todas estas dificultades y que pueden ser un buen modelo un fantástico modelo pues para desarrollar habilidades sociales de lenguaje y comunicación para trabajar emociones son buenos modelos porque saben hacer todo esto de forma natural y aquí en nuestro centro ¿qué dificultad tenemos? pues que los modelos todos tienen la misma dificultad y esto pues es un condicionante grande nosotros también tratamos de salvar esto o sea de ofrecer otros modelos trabajando directamente con centros de la zona de forma programada con actividades que hemos con el claustro de ese centro intentamos programar juntos también ellos lo trabajan con sus alumnos y bueno pues utilizamos los recursos de nuestra zona para trabajar este tipo de cosas al margen de que también tenemos un aula estable una tenemos cinco alumnos en una aula estable el resto están todos en la central y bueno pues que pues todo eso no sé que se me ha ido la idea que estaba comentando bueno antes de entrar al alumno lo que os comentaba intentamos recabar toda la información posible a través de informes tal de la entrevista que ya estamos teniendo con la familia y ahí nos interesa saber sobre todo pues como se comunica sus intereses un poquito sus hábitos de autonomía si tiene alergias epilepsias necesidades de apoyo dificultades de conducta un poquito pues para que previamente nosotros podamos organizar también el centro pero sobre todo lo que más ponemos hincapié es en hacer un perfil de fortalezas del alumno de la persona con sus intereses sus motivaciones sus puntos fuertes porque es desde ahí donde vamos a a tirar desde donde vamos a arrancar y no tanto de las dificultades que ya sabemos que tiene pero tiene muchos intereses muchas motivaciones y desde este punto de vista se trabaja también de forma más positiva y con más éxito diría yo también pues el estilo de conducta comunicativa si tiene herramientas qué estilo cognitivo tiene sus intereses su perfil sensorial estrategias de autocontrol de afrontamiento ante cambios frustraciones sus habilidades adaptativas como van un poco un mapa general que nos dé pistas para iniciar pero sobre todo las cosas que le gustan eso es fundamental tratamos de señalizar el aula un poco para preparársela a esa persona que llega que tenga claro cuál es su sitio dónde están sus cosas qué vamos a hacer dónde está el servicio que son cosas importantes dónde está el cuarto de baño dónde está el patio entonces bueno pues tratamos de facilitarle esa comprensión cada uno con lo que pueda necesitar pero sí es verdad que nosotros a priori utilizamos pictogramas los justos y necesarios y pictogramas objetos un poco lo que vamos viendo que da información a esa persona es posible que al principio no entiendan bien de qué estoy hablando pero en realidad es un trabajo de asociación de aprendizaje por asociación este objeto lo asocio a este lugar o a esta actividad y a la larga voy pudiendo anticipar qué voy a hacer o qué o dónde voy a ir porque estoy viendo pues eso algo que me da información por adelantado los primeros días bueno es muy importante ajustar también con la familia esta la importancia de este de este momento de adaptación de que no podemos entrar con el alumno a saco a algo que puede costarle a lo mejor luego no le cuesta nada me acuerdo decía un padre es que no le cuesta nada y yo bueno en fin siempre que hacer adaptaciones y efectivamente no le costaba nada o sea entró como si llevara allí toda la vida estuvo relajadísima era una luna en este caso y fantástico pero por si acaso le dimos la oportunidad del poco a poco que el poco a poco parece que te da que te da un poquito de margen para que asegurar que esa primera impronta que decíamos de la familia en el caso del alumno también la tenga que sea una impronta positiva una primera experiencia positiva que va a tener que va a tener mucha fuerza respecto a otras situaciones posteriores que no tienen tanta fuerza a nivel emocional entonces yo creo que eso hay que mimarlo mucho esa primera llegada ¿no? podemos anticiparles desde el principio pues mira vamos a hacer tres cosas y que a lo mejor utilizamos pictogramas no lo entiende pero al menos esto ya se ha acabado esto ya y te vas a casa o dos cosas lo vamos adaptando a cada uno eso sí que es muy personal se trata de establecer una relación afectiva de irle presentando poquito a poco las cosas que podemos ir haciendo ahí todo con mucha suavidad con mucho cuidado para que estén siempre pues contentos ¿no? podemos ya empezar a trabajar pequeños hábitos de autonomía pues eso ir al baño que el baño siempre es importante ir conociendo un poquito el centro pero muy poquito a poco la verdad es que por ejemplo este año con lo de las burbujas el poquito a poco ha sido todavía más porque el espacio estaba muy reducido y entonces todavía más fácil la verdad es que por un lado se nos ha facilitado mucho el tema de con las burbujas para ellos todos los espacios más acotados porque nosotros somos muy pesados de que hay que conocer hay que salir hay que flexibilizar y entonces son para las personas con autismo le suele costar esto ¿no? es un esfuerzo pues ha sido un poquito más fácil en este sentido porque había que conocer un espacio más reducido tu aula el baño y el patio poco y el pasillo que te toca ¿no? bueno pues a medida que vemos que el alumno se va adaptando un poquito más pues vamos alargando los tiempos y es importante ajustarlo con la familia porque evidentemente supone para la familia pues una adaptación de horarios de y sencillamente es transmitir la importancia de esta primera llegada es como más vale un día colorado que luego ciento amarillo ¿no? empezamos bien y seguiremos mejor en la jornada laboral pues tratamos de crear una rutina una rutina siempre lo mismo siempre lo mismo pero variando poquitas cosas para ir metiendo pues más el abanico de de posibilidades más rico ¿no? y tratamos por ejemplo en la semana meter una una actividad estrella una actividad más relevante que dé información del paso de la semana pues así poquito a poco que lo vayan interiorizando la evaluación que hacemos inicial que bueno los generalmente vienen súper evaluados ya de entrada nosotros la evaluación que hacemos inicial se va a basar en esa observación del tiempo de de adaptación que que vamos que les vamos ofreciendo ¿no? como decía el periodo de adaptación se alarga en función de cada uno pues hay algunos que lo hacen muy rápido otros necesitan alargarlo más en el tiempo hay como hitos un poco en esos tiempos pues a lo mejor un ratito en la mañana hasta que es el tiempo libre o incluyo el tiempo libre en el patio después del tiempo libre estoy un ratito más ya me voy para casa o ya incluso pues me quedo a comer la comida es un poco también un momento importante ¿no? digamos que ya si te has quedado a comer parece que que vas entrando bien en este ritmo de adaptación ¿no? y también destacar que el periodo de adaptación es necesario para todos para el profesorado para los alumnos y alumnas y para la familia es un proceso que dura más o menos según según cada uno según las combinaciones de profesorado y familia o sea es muy variable pero es muy necesario y yo creo que lo importante es ser consciente de que hay que hacerlo de que hay que hacer una buena acogida una buena adaptación y que eso va a ser un poco clave para el resto del desarrollo y no sé si ha sido muy rápida no tengo ni idea de la hora pero lo bueno es y breve buenos días me llamo Cristina soy la tutora del aula estable del Leocaner en Narganda del Rey ubicada en el colegio Malvar actualmente el colegio Leocaner dispone de dos aulas estables la primera es la que yo soy tutora en Abna y en el Leocaner ha habido varias experiencias de educación combinada y a nivel parcial a nivel de asignaturas media jornada a lo largo de todos estos años pero esta es la primera que podemos definir como 100% inclusiva vale para hablar del aula estable tenemos que tener en cuenta la importancia del convenio regulador intercentros a través del cual vamos a definir cuáles son los parámetros de esta experiencia cuáles son las normas de convivencia que va a aceptar el centro específico en este caso que somos nosotros y cuál va a ser el perfil del alumnado que va a estar en las aulas de educación especial no he dicho entiendo que todo el mundo comprende que el aula del centro el colegio de educación especial el aula estable es una representación es un aula de educación especial dentro del centro ordinario en este caso del colegio malvar el alumno con necesidades educativas de apoyo específico en nuestro sistema educativo tiene una serie de respuestas como bien ha dicho el compañero que nos da las administraciones creemos que nuestra opción el aula estable es la respuesta menos restrictiva y más normalizada que puede ofrecer el centro de educación especial vamos a contar con en el aula estable con el funcionamiento de un centro de educación especial es un aula de educación especial ubicada en el centro ordinario por tanto vamos a disponer de todos los recursos igual que si estuviésemos en nuestro caso en el colegio Leocaner una ratio reducida una metodología específica unos contenidos funcionales para nuestros alumnos vamos a contar con apoyos y recursos una programación individualizada y por supuesto lo más importante profesionales formados y expertos ¿vale? repito atención especializada en el centro ordinario que es un poco la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto y lleva funcionando ocho años concretamente en el colegio Malvar el aula Valde Luz que es el segundo aula estable de nuestra asociación tiene menos trayectoria todos estos ajustes al alumno por parte del aula de educación especial se van a realizar en el centro ordinario en las etapas que nosotros hemos trabajado de infantil y educación primaria que nos permite o que obtenemos de nuestra presencia en el centro ordinario y de que nos beneficiamos entre otros recursos naturales que ofrece el centro ordinario pues evidentemente los recursos espaciales como nos pueden suponer el uso de patios de comedores piscina tatami pistas deportivas todos los espacios que tiene el centro ordinario en el que estamos se ponen a nuestra disposición bien sea para trabajar con el grupo de referencia o para realizar entrenamientos en nuestro propio grupo individual nuestra aula como recursos personales vamos a contar con la presencia y colaboración de especialistas especialistas de las diferentes actividades con las que trabajamos como deporte música o arte también hay una gran colaboración con el equipo de orientación y los profesionales de las aulas TEA que concretamente en este centro hay de los niveles de infantil primaria y educación secundaria y por último hemos incluido como recurso natural que ofrece el centro ordinario la infraestructura porque si bien es cierto que somos un aula con una ratio reducida entre 3 y 5 alumnos este año 2 nos vamos a beneficiar de toda la preparación logística e infraestructura de actividades que el centro oferta y a las cuales nos podemos acoger como actividades anuales proyectos experiencias concretas programaciones actividades de navidad día de los enamorados etcétera salidas del centro e incluso participación en actividades complementarias encontramos una definición de inclusión puede ser esta puede ser otra cualquiera que es la inclusión la inclusión es la actitud tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella beneficiándose de este proceso históricamente hemos hablado de integración consideramos que una integración efectiva da paso a una inclusión y personalmente creo que la inclusión efectiva nos deja hablar de convivencia vale vamos a dejar las etiquetas a un lado vamos a mostrar naturalidad en los términos y vamos a ser los primeros en normalizar evitando este etiquetaje y categorización creo que una mayor efectividad en el proceso inclusivo es directamente proporcional al convencimiento y la creencia por parte de los elementos que conforman el proceso inclusivo me estoy refiriendo a los niños y a los profesores que en el día a día comparten con nosotros todas las actividades estos elementos van a convivir y van a relacionarse entre sí y bueno son un poco la justificación de que nosotros estemos trabajando con ellos en este esquema podemos ver un poco los niveles de inclusión serían como tres niveles el principal el primero encontraríamos el funcionamiento que tenemos en el aula estable cada nivel daría paso al siguiente y serían contextos más pequeños y poco a poco se irían ampliando en el aula estable lo que vamos a hacer es trabajar de una manera programada en ensayos controlados entrenando diferentes actividades que con posterioridad vamos a poner en marcha en situaciones naturales en el contexto ordinario que nos ofrece el colegio entonces vamos a entrenar habilidades y destrezas relacionadas con la comunicación habilidades sociales estrategias de control conductual que nos van a permitir que nuestro alumnado sea competente en ellas y una vez trabajadas y adquiridas podamos ponerlas en marcha en el contexto natural por ejemplo juegos de patio como pueden ser juegos de corro o juegos de lático o juego de la muñeca se entrenan en el aula se enseña al alumno para después pasar al patio de primaria y trabajar con el grupo de alumnos normotípicos lo mismo ocurre para poder afrontar una situación una actividad de educación física previamente vamos a trabajar en nuestra aula como realizar un circuito utilizando los apoyos visuales y las ayudas necesarias como hacer un calentamiento o una sesión de estiramiento para poder respetar un poco la estructura que los profesores especialistas trabajan con el grupo de normotípicos lo mismo ocurrirá con las actividades relacionadas con la plástica en un segundo nivel estaríamos en una inclusión de un grupo más grande que lo que sería el aula estable donde solamente estamos los alumnos y los profesores va a ser más exigente para el alumno con TEA y por supuesto la participación en este segundo nivel va a requerir el adecuado clima emocional del grupo y la estabilidad también del alumno por supuesto en este caso las actividades la eficiencia de esta convivencia que hemos dicho que sustituye desde nuestro parecer al término inclusión va a recaer en el buen hacer del mediador que en este caso es la persona que va a acompañar en las actividades ¿qué actividades encontramos? pues encontramos nuestra participación en patios como he dicho antes en el comedor en piscina y en inversas las inversas es la posibilidad que ofrecemos al grupo de alumnos normotípicos con los que tenemos más contacto que suelen acudir con nosotros a los patios o que compartimos comedor u otras actividades en pequeños grupos les ofrecemos la posibilidad de acudir a nuestro aula para realizar actividades controladas en las que nuestros alumnos ya son muy capaces como son bailes juegos o circuitos de educación física evidentemente supone la presencia de un elemento distractor dentro del aula y es un primer acercamiento dentro de mi rutina y de mi espacio para el alumno con TEA para nuestros alumnos en cuanto en cuanto al patio nosotros desarrollamos programas de patios dinámicos en los que trabajamos actividades de autonomía de desayuno y después juegos esto es la actividad normal que realiza un niño de primaria en su momento de recreo para poder trabajar los desayunos también tendremos que entrenar estas habilidades primero en el aula y los juegos como ya he comentado también los los entrenamos previamente para poder realizar un buen desarrollo de esta actividad en un principio comenzamos asignando el papel de colaborador a alumnos concretos que íbamos rotando pero con el paso de los años hemos observado que el carácter voluntario que siempre hay voluntarios y generalmente son los mismos van rotando con el paso de los años pero su presencia es muy muy periódica estos voluntarios estos alumnos que acuden a jugar con nosotros tienen un perfil muy concreto son niños que buscan en cierto modo atención la atención desde el lado positivo suelen precisar cierta ayuda y son niños con un perfil muy sensible vale en el comedor también hay un trabajo importante de planificación pues en cuanto a la aceptación de normas el saber estar el comportamiento la conducta tenemos que trabajar todo el tema de sensibilización sensorial por el tema de los ruidos y también en cuanto a lo que es el alimento propiamente dicho tanto las texturas como los sabores esta situación quizás de estas cuatro que presento sea la más exigente para el alumno con TEA a mi parecer los comedores son lugares muy bolliciosos que al estar cerrados son más impactantes para el alumno con TEA utilizamos diferentes estrategias en nuestro caso solemos subir a comedor los primeros para que cuando planteemos la exigencia a nivel de alimentación al alumno con TEA todavía no haya un alto nivel de ruido que pueda alterar su conducta y bueno este es un poco el segundo nivel al que pasará el alumno siempre y cuando esté preparado desde el primer nivel que sería un funcionamiento similar al del aula de educación especial en cuanto al tercer nivel que serían las inclusiones en las aulas propiamente dichas en las actividades concretas que consideremos para cada alumno más adecuadas va a requerir de nuevo de un adecuado estado emocional del alumno y va a suponer una interacción individual siempre mediada por el profesor o la persona que está atendiendo al alumno nuestra presencia en las aulas en las diferentes actividades como puede ser educación física plástica o música va a requerir de un trabajo previo como comentaban los compañeros de concienciación nosotros hacemos llevamos a cabo un programa de sensibilización de manera anual no solamente en el día del autismo sino aprovechando cualquier campaña tratamos de mostrar a los alumnos y a los profesores y a las familias que se muestran interesadas cómo son nuestros alumnos cómo se pueden relacionar con ellos pero cuando vamos a un aula concretamente a trabajar con unos alumnos siempre acudimos previamente para presentarnos para presentar a nuestro alumno cuáles son sus características cómo pueden comunicarse con ellos cómo pueden hacerse comprender cuáles son las estrategias y las herramientas que pueden poner en marcha para mejorar esta relación y como decían los compañeros este trabajo no es solamente un previo sino que en el día a día con nuestra presencia en el aula porque nosotros estamos presentes permanentemente en el aula el alumno no está nunca solo vamos a ir solucionando de manera natural según van ocurriendo pues conductas los niños son muy curiosos y no tienen muchos filtros con lo cual preguntan y ante la pregunta obviamente hay que dar una respuesta y con naturalidad hay que explicar que el alumno con TEA pues tiene unas características particulares e incluso si tiene nivel suficiente para entender el porqué pues también se les puede dar esta explicación ¿no? como comentaba el mediador en nuestro caso permanece siempre durante la actividad no solo en esta sino también en los patios comedores y demás con el objeto de anticipar ayudar y adaptar la actividad concreta no va a suponer un esfuerzo para el profesor tutor nuestra presencia en el aula nosotros somos centro concertado y estamos en un centro concertado entonces hay que cuidar muy mucho las relaciones entre los centros no queremos generar problemas ni queremos generar dificultades porque creemos que el futuro pues es esta opción ¿no? entonces hay que intentar facilitar las cosas para que haya una predisposición por parte del centro a continuar aumentando el número de de aulas estables el número de horas en el que nosotros participamos en las en las aulas efectivamente es inferior al número de horas que que permanecen los alumnos procedentes de las aulas TEA pero sí que es cierto que nuestra presencia creemos que aprovechamos el ciento por cien de ese tiempo en la relación con los alumnos y con los profesores ¿vale? En todos los niveles que hemos expuesto el objetivo común en cualquiera de ellos es realizar actividades inclusivas relacionadas con la relación social de los alumnos y con su desarrollo comunicativo ¿vale? Todo el tema curricular todo el tema cognitivo lo vamos a dejar para el aula queremos apostar por dar experiencias al alumno en el que pueda poner en marcha todo tipo de herramientas para beneficiarse del del entorno natural y y el entorno que nos ofrece el aula ordinaria en el aula ordinaria y los diferentes espacios hay una serie de objetivos paralelos que también son igual de importantes que va a requerir la puesta en marcha de diferentes programas y actividades relacionados con las inclusiones en las aulas aproximaciones sucesivas como hemos comentado a la hora de empezar a trabajar en contextos hay que transmitir el respeto por las características de nuestros alumnos ¿no? el tema de la sensibilidad sensorial yo creo que es principalmente lo que más concienciado se encuentran los chavales normotípicos y como os he comentado antes el programa de sensibilización se trata de dar información a alumnos profesores y familias también al entorno y si es posible al municipio etcétera todo lo que podamos ampliar ¿vale? y también formación específica profesores nuestra asociación de manera anualmente acude al centro para formar a los profesores como también disponen de aulas TEA pues aprovechamos las carencias o las necesidades que puedan tener para enfocar esas formaciones ¿no? y nosotros informamos a los alumnos y profesores en el día a día en nuestra aula y con diferentes dinámicas y proyectos para poder trabajar a lo largo de todo el año no solamente pues cuando son las jornadas del día mundial de concienciación bueno queríamos incidir un poco al haber hablado de centro concertado y centro versus centro concertado ¿no? creo que hay que hay que vender los beneficios que obtiene el centro receptor de nuestra presencia en él ¿no? y evidentemente somos una experiencia enriquecedora para el desarrollo del implicado que quiera implicarse como hemos dicho es un proyecto que hay que creerse los niños entran antes en esta caen antes en esta obviedad con los adultos hay que hay que trabajarlo más ¿no? es evidente que los alumnos llegan a desarrollar una serie de experiencias y entran en una educación en valores pues como la empatía o la solidaridad en el sentido de que les vamos a acercar una realidad que habitualmente sobre todo en los centros concertados a mi entender no tienen no tienen tan accesible ¿no? el centro pasa a ser un centro referente y posiblemente como en el caso del nuestro preferente y pasa a ser un modelo en el sector en la zona geográfica y la formación y las experiencias de las que dotamos al centro pues permiten conocer al alumno conocer a la persona con TEA comprender el porqué de las conductas de las características y normalizar ¿vale? y de nuevo incido en la importancia de dejar a un lado ¿no? las etiquetas y creo que podemos sustituir el término inclusión por el término convivencia porque como nuestro proyecto titula aparte de un abordaje integral ¿no? del desarrollo del alumno lo que pretendemos es que sea un proyecto íntegro y tiene como objetivo la convivencia como expresión última de la verdadera inclusión y esto es todo muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias.